La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Es como si sales allá de golpe, te llaman un hijo puta y tal. ¿Qué haces? Pues no sabes si le das o no le das. Pero por mi cargo cometí un error y pido perdón. Están aprovechando como carroña pura para salir a la palestra porque no pueden congir. Han salido todos, el editorial del país, que porque he ordenado votar al PP. Joder, yo he dicho ya me iba a franco, ya me iba a España. Ya me da igual. Lo único que les he dicho es que a lo mejor si tuviera a franco no había tres secuestrados. ¿Qué joder?